Estos tres sujetos identificados como Joiceni Astudillo Herrera, Jaime Valle Grandez y Jackson Palma Oblitas fueron capturados por efectivos del Escuadrón de Emergencia Noreste minutos después de haber asaltado al conductor de este microbus de la empresa Virgen de la Puerta en inmediaciones del sector Los Laureles en el Distrito del Porvenir. Intersectamos a este vehículo que estaba siendo asaltado de la empresa Virgen de la Puerta y bueno, intervenimos, se dieron a la fuga los fascinerosos y fueron reducidos posteriormente. En poder de estos zampones la policía halló un arma de fuego abastecida con municiones del ejército peruano. Este hecho irregular viene siendo investigado por los efectivos del orden. Vamos a comunicar en este momento ya al fiscal de turno para que tome conocimiento del hecho y él disponga la investigación y acepta las dirigencias correspondientes. Veinte ketes de pasta básica de cocaína también fueron encontrados en poder de estos indeseables, quienes fueron conducidos a la comisaría de Alto Trujillo. El mayor detalle es que esta es una banda que ha venido ya completamente en varias veces en forma indeterminada, atentando contra la seguridad del público y los usuarios de este vehículo o de diferentes empresas. Entonces ha sido un operativo conjunto y ha sido posible la intervención y la captura de estos delincuentes. Según los encargados de la intervención, los integrantes de esta organización atacaban preferentemente a las unidades de transporte público. En las pertenencias de Jaime Valle, se encontró una lista con el número de unidades, ruta y frecuencia con la que circulaban por la zona los microbuses de esta empresa.